He estudiado el éxito y he notado que es personal, pero la importancia tiene que ver con los demás. La diferencia es que creo que las personas exitosas que viven para sí mismas se vuelven infelices muy rápidamente. Nunca he conocido a una persona infeliz que haya vivido una vida importante. En el momento en que empiezas a tratar de agregar valor a las personas, lo haces porque quieres ser un factor positivo en la vida de los demás y quieres ayudarlos. De ahí surge una profunda satisfacción. Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestro invitado, el principal entrenador de liderazgo del mundo, John Maxwell. Es bueno verte, John. Es bueno estar aquí, Luis. Estoy muy emocionado por nuestro tiempo juntos. Es muy emocionante. Había esperado este momento. Estoy emocionado. Nos hemos conocido vía llamada en el pasado y nunca nos hemos conocido en persona, pero sé que sucederá pronto. Hablamos sobre las cosas en común que tenemos. Ambos somos del centro de Ohio. Somos grandes fanáticos del fútbol de Ohio State. Tu esposa creció en el mismo vecindario que crecí yo en Delaware, Ohio. Ha sido de gran servicio e impacto para el mundo durante los últimos 40, 50 años. Hablamos con todos tus libros, todo el trabajo, las enseñanzas y las capacitaciones. Creo que se han vendido 35 millones de copias y todo es muy inspirador. Quiero hablar sobre liderazgo y comunicación, pero lo primero que quiero profundizar es sobre el matrimonio, las relaciones y la lección más importante que aprendiste sobre liderazgo por los errores que cometiste en el matrimonio. Tengo curiosidad por saber si estás dispuesto a hablar sobre eso. Sí, puedo hablar de eso. Margaret y yo hemos estado casados durante 54 años. Comencemos por eso. ¿54? 54, sí. Es increíble. Mis padres estuvieron casados durante 65 años. No, no, me equivoco. Estuvieron casados durante 68 años. Mi padre trabajó a tiempo completo hasta los 95 años y falleció a los 98 años. Bien. Cuando piensas en el matrimonio, hay varias lecciones de liderazgo que he aprendido de ello. Una de las lecciones es que ambos tienen que dar el 100%. No, no es 50-50. Muchas personas dicen que eso deberían hacer. Están hablando de igualdad. Sé que eso es bueno en una relación, pero creo que el matrimonio es demasiado difícil para solo dar el 50%. Tiene que ser un 100-100. Todo lo que vale la pena y es difícil, es cuesta arriba. Si tienes un gran sueño, si quieres tener un gran matrimonio, es cuesta arriba. No puedes ir, cuesta arriba, solo dando el 50%. Tienes que estar al 100%. Deben hacer un compromiso el uno con el otro. Eso no tiene nada que ver con la adversidad o la dificultad. Todo matrimonio tiene días duros, días difíciles, pero las personas que se divorcian no lo hacen porque tuvieron mayores problemas que aquellos que no se divorciaron. Es simplemente una mentalidad y actitud diferente al respecto. Eso hace una gran diferencia. Y no solo se tiene que dar el 100%. El respeto es fundamental en un matrimonio. Aprendí hace mucho tiempo que cuando se pierde el respeto por alguien, se pierde energía y esfuerzo por la causa. Por eso creo que se trata de darle a la otra persona espacio para desarrollar sus propios talentos. Hay ceremonias de bodas donde encienden una vela del medio y apagan las dos que tenían individualmente. No quiero que apaguen las velas. No pierdes tu individualidad cuando te casas. Debes mantener tu propia vela encendida. Tienes dones que te pertenecen y debes maximizarlos. Creo que debe haber respeto y aprecio por permitirle a esa persona espacio para desarrollarse y no tratar de hacer que se ajuste a lo que eres. Necesitas y quieres para ti. La razón por la que las citas funcionan tan bien es que siempre piensas primero en la otra persona. Por eso funcionan. Piénsalo. Si vas a tener una cita, piensas en comprar flores, llevarla a un buen restaurante, asegurarse de que esté cómoda en su silla. Cierto, se trata solo de ella. Lo que sucede una vez que se casan es que todo se trata de ti y tus necesidades. Es por eso que las citas florecen y el matrimonio a veces fracasa o no funciona de esa manera. Tienes que estar siempre concentrado. Muy concentrado. En que se trata de la otra persona. De agregarle valor. Tengo una breve historia familiar. Escribí un libro sobre... Bien, creo que he escrito 88, 89 o algo así. Pero escribí un libro sobre la paternidad y decidí llamarlo Breakthrough Parenting y Margaret me dio muchos aportes. Lo gracioso es que, hablando de oportunidades y estupideces, escribí el libro cuando mis dos hijos eran adolescentes apenas. Te puedes preguntar, ¿qué hay de malo con eso? Estaba escribiendo un libro sobre la crianza innovadora y mis hijos eran adolescentes que hacían lo suyo. Entonces, llamé al editor y le dije que esto no iba a funcionar. Que quería dejar de escribir el libro. Ya había firmado el contrato y le dije que si podía cambiar el título a padres que se separan o crianza separada. Porque era posible divorciarnos durante todo ese proceso. No estábamos avanzando para nada. Por supuesto, hoy nuestros hijos son geniales. Tenemos nietos maravillosos. Pero hay un precio. Se requiere esfuerzo y energía. No va a suceder sin eso. No siempre será bueno ni funcionará todo el tiempo. Tienen que estar comprometidos el uno con el otro. A largo plazo y subir la colina. No te deslizas hacia la grandeza simplemente. Nadie llega fácilmente al lugar deseado. ¿Sabes? No te dejes llevar por eso. Tienes que subir por esfuerzo. ¿Qué pasa con las personas que tienen más de 50 años de matrimonio? ¿Siguen escalando la montaña? ¿Es posible no tener las cosas automatizadas y sistemáticas, sino un enfoque de atención diario constante? No me gusta llamarlo trabajo duro, sino más intención, atención y concentración en la relación. Oh, bien, todavía hay que prestar mucha atención a la relación. Pero a estas alturas, nos conocemos muy bien. Sí. Conocer la idiosincrasia es algo hermoso. Hay cosas en las que no soy bueno o no hago bien. Y llega un momento en el que simplemente lo aceptas. Al principio, todo es importante. Al final, solo lo importante es importante. Y simplemente hay cosas que se eliminan en el proceso. Por así decirlo, es más fácil por el hecho de que has pasado por las batallas y has tenido éxito en ellas. Así que, así que sabes muy bien cómo es la victoria cuando estás en ese punto y te quedas en ese lado. No me gusta decir que es automático, que es tan simple como eso, porque no es la palabra correcta, pero se vuelve más natural. Eso suena mejor. Bien, originario, natural. Sí. Me encanta. Tengo curiosidad. Eres el mejor entrenador, experto y autoridad de liderazgo en el mundo. ¿Qué te ha enseñado tu esposa sobre el liderazgo que no sabías antes? Bien, bueno, me enseñó que no importa si eres el mayor experto en liderazgo del mundo. Eso no significa que tu esposa quiera seguirte todo el tiempo. Muevo a las masas, pero a veces miro a mi familia y nadie se mueve con lo que digo. ¿Me entiendes? Las personas me pagan mucho dinero, Luis, para que les dé estrategias y consejos. Si empiezo a hacer eso con mis propios hijos o mi familia, solo me miran y dicen, ¿en serio? ¿Tenemos que escuchar esto? Siempre hay un nivel establecido en una relación y es algo que se debe tener. Mi definición de éxito, cuando tenía treinta y tantos, todo me iba bastante bien. Mi libro empezó a venderse bien y estaba bastante solicitado como orador en ese entonces. Y vi muchas personas que tenían éxito, pero no les iba bien. Simplemente se descarrilaron y pensaba, Dios mío, ¿qué les ha pasado? Pasé un tiempo pensando sobre eso y sabía que tenía que tener mi propia definición personal de éxito. No podía ponerme el abrigo de otra persona. Tenía que encargarme de lo mío. Y así llegué a la conclusión que el éxito se puede definir en el hecho de que aquellos que mejor me conocen, me aman y me respetan más. Eso realmente funciona y siempre lo ha hecho. Sí, es hermoso. De hecho, piénsalo. Si a las personas que no te conocen bien les agradas más que a aquellos que te conocen bien, esa es una afirmación importante de que algo salió mal en el carácter de alguien. Pero cuando las personas que mejor te conocen te aman y te respetan más, conocen todas las tonterías que he hecho, todos mis fracasos, todas mis faltas y mis defectos también. Bien, hace varios años accidentalmente llevé un arma a un aeropuerto. Yo vuelo en privado la mayor parte del tiempo y también tenía el arma de un amigo. En realidad, ni siquiera soy un aficionado a las armas, pero lo hice. Claro. Me aconsejaron que mi esposa debería tener un arma, ya que yo estaba ausente con frecuencia. A mis dos pilotos les encantó y uno de ellos era un fanático de las armas. Luego metí el arma en mi maletín y lo olvidé. Iba a volar comercialmente y llevaba un arma cargada por el aeropuerto. Por supuesto que seguridad lo vio. Es una larga historia. Aprendí muchas cosas por las cosas estúpidas que hice. No lo hice intencionalmente, pero cerraron el aeropuerto. A mis hijos les encantó porque decían, papá ha hecho la mayor estupidez que no importa lo que hagamos ahora. Así que hay una tradición familiar que cuando alguien hace algo estúpido, dicen, bueno, al menos no llevaste un arma a un aeropuerto. Wow, es increíble. Es muy divertido. Cuando estás con personas que te conocen bien, te aman y pueden divertirse juntos, entonces lo has hecho bien. Tengo curiosidad, John, has estado rodeado de muchas personas irresistibles y magnéticas. Yo diría que eres uno de esos individuos y has estado rodeado de muchos líderes que son extremadamente exitosos financieramente. Has generado y acumulado muchas oportunidades, ya sean monetarias o de todo tipo. También has estado rodeado de personas que tienen riqueza y son infelices internamente. O les falta paz. O por supuesto. También has estado rodeado de personas que tienen mucha riqueza, están en paz consigo mismas y tienen relaciones armoniosas. Tengo curiosidad, ¿cuáles son los rasgos del carácter o los principales hábitos de las personas magnéticas, irresistibles, que también tienen paz interior? Gran pregunta. Creo que tengo la respuesta a eso porque pensé mucho en ello. En primer lugar, eso es algo que tú y yo sabemos. En este mundo conoces a muchas personas de gran éxito. Conozco a muchas personas infelices y exitosas. Miras lo que tienen y te preguntas por qué son infelices. Literalmente tienen todo lo que quieren en la vida, pero no son muy felices. Así que he estudiado el éxito y se trata de uno mismo. De lo que has hecho. He vendido 35 millones de copias de libros. He escrito 88 libros. He hablado en 100 países. He dado 13,000 charlas. Se trata de mí. Pero la importancia tiene que ver con los demás. La diferencia es que creo que las personas exitosas que viven para sí mismas se vuelven infelices muy rápidamente. Creo que descubren que no son suficientes. Que fueron creados para ayudar a los demás y aportar valor a otras personas. He conocido muchas personas infelices y exitosas que piensan que el éxito se trata de uno mismo y que la importancia tiene que ver con los demás. Eso es lo que piensan. He conocido muchas personas infelices y exitosas, pero nunca he conocido a una persona infeliz que haya vivido una vida significativa. Nunca he conocido a una. Estoy seguro de que alguien así ha existido, pero en el momento en que comienzas a tratar de agregar valor a las personas y estás en el juego porque quieres ser un factor positivo en la vida de las personas y estás ahí. para ayudarlas. Bien, es donde surge la verdadera y profunda satisfacción. Vivo una vida significativa y he tenido éxito, pero eso no me interesa mucho. La importancia me interesa mucho, que es básicamente todo lo que hago en esta etapa de mi vida. Tengo 76 años y todavía estoy viajando y trabajando. Tengo siete empresas. Me preguntan... Me preguntan mucho cuándo me voy a jubilar, pero no lo voy a hacer. No tengo ningún deseo de jubilarme porque... ¿Por qué te jubilarías si ayudas a las personas y haces una diferencia? Vivo en dos campos de golf. Pero tiene que haber algo más grande, Luis, que pensar a qué hora sales. ¿Eso es todo lo que voy a hacer con mi vida? ¿Realmente? No, no puede ser. Creo que puedes sentirte infeliz muy rápidamente cuando lo único que haces es tratar de cuidar de ti mismo y no estás ayudando ni sirviendo a los demás. Para mí, esa es la diferencia. Cuando veo personas exitosas que viven una vida significativa, sé que se sienten realizadas. Si solo vives para ti, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántos autos y casas debes tener? ¿Cuántas comidas puedes comer? ¿Cuántos autos puedes conducir? Después de un tiempo, te das cuenta que si vives para ti mismo, nunca es suficiente. Pero si vives para los demás, es más que suficiente. Sí, sí. Es hermoso, me encanta. Lo que más me importa es el servicio. Es mejor si podemos servir y hacer que nuestra misión sea ayudar a los demás, ya sea a tu familia o comunidades con la carrera que estés iniciando. A medida que tengas más, tienes que pensar cómo contribuir más. Eso es lo que me trae mucha satisfacción y alegría. Tengo curiosidad. ¿Has enseñado, capacitado y entrenado a algunos de los más grandes líderes del mundo, ya sea por negocios, deportes, muchas cosas diferentes? ¿Cuáles son los hábitos que hacen irresistibles, le permiten manifestarse y crear más en sus vidas? Obviamente, la calidad, servir, ayudar a los demás y dar es una gran intención y les trae alegría, pero, ¿cuáles son esas cualidades que hacen que las personas quieran seguirlos, darles oportunidades y hacer que las cosas caigan en su regazo? ¿Qué los hace tan irresistibles? Creo que se trata de tener alegría por la vida y por las personas. Así que, una vez estaba conversando con una persona muy exitosa y divertida, un comediante, y me dijo, él dijo, es difícil ser gracioso si no te diviertes. Lo gracioso surge de la diversión. Eso tuvo mucho sentido. No lo había pensado hasta que me lo dijo, pero pensé que tenía toda la razón. Si te diviertes y tienes alegría en la vida, empiezas a ser irresistible. ¿Eres un levantador de pesas o eres de los que se inclinan? Ella, Weller Wilcox escribió ese poema. No he dicho esto desde hace mucho tiempo. Ella dijo, hoy en día hay dos tipos de personas en la tierra, solo dos, no digo más. No me refiero a los buenos ni a los malos porque se entiende bien. Los buenos son mitad malos, los malos son mitad buenos. No, hay dos tipos de personas en la vida, las que levantan peso y las que se inclinan. Si sumas a la vida de las personas, querrán estar cerca de ti. Sí. ¿Cómo se enseñan las relaciones o sumo a la vida de las personas o les resto? Les puedo agregar alegría al ser intencionalmente amable y cosas así. algunas personas, algunas simplemente se levantan y dicen, ¿quién va a alegrarme el día de hoy? Me encanta una frase que Robert Louis Stevenson dijo, considero que el éxito de mi día se basa en las semillas que siembro, no en mi cosecha. entendió que si estás constantemente sembrando semillas, la cosecha es automática, Dios mío. Si cosechas, vas a ver tu recompensa. De hecho, me da vergüenza. Si pienso en cómo sucedió todo eso, sé cómo pasó. He sembrado semillas toda mi vida. Si decido ser una suma, querrás que esté cerca de ti. Si decido restar, voy a esperar que siempre me alegres el día, te voy a arrastrar. Así que no hay nada contagioso en una persona egoísta. No lo hay. Pero hay algo muy contagioso en una persona feliz y alegre que ama agregar valor a los demás. Creo que las personas Dan Dan Ryland, que fue parte de mi personal, me dijo una gran definición de carisma. No es la personalidad de las personas con carisma se interesan por las demás y las personas que carecen de carisma se interesan por sí mismas. Y creo que eso es cierto. a veces asignamos cosas a la personalidad en lugar de a la intencionalidad. Cualquier persona que quiera puede ser un cambio inmediatamente. Pueden cambiar su comportamiento al instante. Servir, agregar valor a las personas y dejar de ser un lastre en la vida de los demás. Pero no creo que la mayoría de las personas que son negativas lo sepan. No creo que se den cuenta y no creo que sean intencionales. No pueden ser intencionales. Las personas no se levantan y piensan en arruinar el día a alguien más. Lo hacen conscientemente. Sí. Si sumas a la vida de las personas creo que lo haces conscientemente. Porque no creo que sea natural. Considero que es natural que seamos egoístas. si voy a sembrar semillas dar y servir creo que voy en contra de lo que es natural. Por eso las personas exitosas desarrollan hábitos que tal vez no sean naturales pero que son enormemente beneficiosos. Es interesante. Voy a contar una breve historia para agregar al tema. Viví en Columbus, Ohio después de jugar al fútbol americano. Fui a la NFL, jugué, me lesioné, me quebré la muñeca y estuve durmiendo en el sofá de mi hermana durante un año y medio pensando qué iba a hacer con mi vida. No tenía habilidades, no me gradué de la universidad, apenas probé para quedarme en la universidad. Todo eso era para intentar lograr el sueño de ser deportista profesional. Eso es todo. Solo me concentraba en los deportes y las chicas. Ahí lo tienes. Cuando me lesioné me di cuenta de que ya no podía jugar más, no sabía qué hacer a los 24 años pensaba que no tenía habilidades para tener una carrera. Era 2007, 2008, ese periodo en el que la economía colapsó y las personas con maestrías no conseguían trabajo y fue todo un desafío. No sabía cómo lograr algo en la vida. Terminé comunicándome con muchas personas en LinkedIn, en Columbus, que eran directores ejecutivos para conocer sus historias. nunca pedí consejos que me dieran trabajos o que me ayudaran. Solo quería saber cómo lograron tener éxito porque lo que habían hecho era inspirador. Comencé a organizar eventos para tener contactos, asistir también a eventos en Columbus y en todo el país. Cuando iba a estos lugares, todo lo que hacía era preguntar a las personas sobre su éxito y los desafíos que superaron. Nunca decía nada sobre mí. Al final de la conversación siempre decían que era la persona más interesante del lugar y me agradecían por hacerles preguntas. Nunca decía nada sobre mí, solo preguntaba. A veces, hacer preguntas puede ser el mejor regalo que le puedas dar a alguien que trata de tener una personalidad interesante y decir cosas sobre ti. Empecé sin saber qué hacer, sin pensar que tenía valor. Solo abrí el corazón y la mente de alguien para que supieran que la historia de su vida también es un regalo. Oh, eso es hermoso. Muy hermoso. Eso es lo que me encanta de tu historia. El hecho de que ni siquiera fuiste intencional. Solo intentabas aprender sobre el éxito. Pero, como hablabas y hacías preguntas sobre ellos, eso se remonta a esa definición de carisma. Todo se trataba de ellos. De repente te das cuenta de que eso te convertía en el chico más popular de la fiesta. Siempre les preguntaba cuál era su mayor desafío en ese momento. Me decían que estaban buscando a alguien que les ayudara con el diseño de un sitio web, un ingeniero o un vendedor. Como me habían conectado con tantas personas, les decía que conocía a la persona adecuada para el trabajo. Los llamaba y los ponía al teléfono en ese mismo lugar. Les decía, hablen y espero que les ayude a ambos. Me convertí en un conector de oportunidades porque no tenía la habilidad. No podía hacer eso por ellos, pero conocí a alguien que sí. Por supuesto. Eso se convirtió en un activo y un regalo valioso que podía darle a los demás, pero no sabía lo que iba a hacer. Esa curiosidad y el intento de agregar el mayor valor posible me dieron mucho a cambio. Estaba sembrando semillas al tener todas estas conversaciones y eso me ayudó a largo plazo. Mira dónde estás ahora y cómo llegaste allí. Tu historia es increíble. Hablo con las personas todo el tiempo y les digo, no pases al siguiente trabajo, crece hasta el siguiente trabajo. Porque si creces, es natural. Comenzaste a hacer preguntas y tu capacitación laboral para lo que haces. Empezó en ese momento. Fue una evolución natural y creciste hasta donde estás hoy. No te sentaste en el sofá de tu hermana y le dijiste que ibas a ser un presentador de un programa de entrevistas con una personalidad increíble. No, hablaste con las personas y se dio natural. Cuando llegas al lugar, te sientes cómodo. Sí. Cuando no lo haces bien, es muy incómodo. Piensas en lo que necesitas saber para hacer el trabajo y todo el proceso, pero eres un hermoso ejemplo, Luis, de cómo crecer. Gracias. Creciste. Es un constante crecimiento. Mencioné antes de comenzar que han pasado 10 años desde que empecé el programa. Me siento bendecido y agradecido todos los días. Puedo hablar con personas como tú que tienen experiencia y sabiduría en la que puedo aprender y compartirla con otros. Tienes una gran cantidad de información que va más allá del liderazgo y la comunicación. tienes más de 50 años de matrimonio. Probablemente seas el mayor experto en matrimonio en el mundo ahora mismo, ya que no muchos permanecen casados por tanto tiempo. Quería hacerte algunas preguntas sobre el liderazgo antes de abordar la comunicación. Claro. Tienes un libro nuevo e increíble sobre comunicación del que hablé en un momento. Has estado en el mundo del liderazgo durante mucho tiempo y tengo curiosidad por saber cuáles son las dos o tres cualidades de liderazgo que eran las mismas hace 50 años cuando entraste en este mundo y aprendiste sobre este contenido y estilo de influencia. que es algo que no ha cambiado en los últimos 50 años, que ha evolucionado en el liderazgo y la comunicación durante la última década y que consideres que es un gran activo para aportar, aprender, desarrollarse y crecer como líder. Esa es una buena pregunta, Luis. Lo que me hizo entrar en el mundo del liderazgo fue que cuando tenía 20 y tantos años llegué a la conclusión de que esto es por lo que soy conocido. Todo sube y baja en el liderazgo. Me convencí totalmente de esto. He estudiado personas exitosas como tú lo hiciste y un día recuerdo haber dicho la clave del éxito es poder liderar bien. Cuando escribí las 21 leyes del liderazgo, la primera es la ley de dirigir, que también lidera si terminas y tendrás éxito, todo sube y baja en el liderazgo. Cuando me convencí de que eso era cierto, también me convencí de que era algo digno de mi tiempo, que podía dar mi vida por eso. Porque si es cierto que todo sube y baja en función del liderazgo, si puedo enseñar a las personas cómo liderar, sería de gran valor para ellos. eso lo supe hace 50 años. Ahora tengo 76 años. Lo hermoso de eso es que hoy lo creo más que a los 26 años. Se ha demostrado miles de veces que todo sube y baja en el liderazgo. He dedicado mi vida a algo que funciona y ese es un principio verdadero. Por cierto, cuando el liderazgo es bueno, hay dos cosas que hacen que aumente y hay dos cosas que hacen que caiga. Es muy simple. Las buenas habilidades de liderazgo y los buenos valores hacen que aumente. Tienes que tener ambas cosas. No puedes sustituir una por otra. Puedes tener buenas habilidades de liderazgo y también valores muy pobres. Si tienes buenas habilidades de liderazgo pero no tienes buenos valores, sería como manipular a las personas y eso sería injusto. No está bien manipular a los demás. Es así de simple. ¿Cuáles son las dos o tres habilidades y valores que has visto que han soportado la prueba del tiempo de todos los tipos de liderazgo de todas las industrias y ámbitos de la vida? Una de las habilidades de liderazgo que es esencial y fundamental son las buenas relaciones. Las personas no te aceptarán si no pueden llevarse bien contigo. De hecho, les digo a los líderes todo el tiempo que cuando dejan de amar a las personas deben dejar de liderarlas porque no va a funcionar. Si eso tiene sentido. Eso, eso, eso es muy importante y esa es una de las cosas de las que hablamos mucho. ¿Proyectar una visión? ¿Eso dijiste? Sí, proyectar una visión. Muchas personas pueden ver algo pero no pueden proyectarlo para hacerlo contagioso. ¿Cómo se proyecta la visión para acelerarla y contagiosa? Bueno, tienes que sentir que es algo contagioso. En segundo lugar, debes comprender que necesitas que otros lo logren. Eso es lo que te hace empezar a hacerlo. Muchas personas tienen éxito pero no son líderes. Tienen una visión para sí mismos. Si son emprendedores, quizás tengan una visión para su negocio. Les va muy bien con sus propios proyectos pero no llevan a otros a hacerlo. Cuando la visión es más grande que tú, no tienes otra opción. Tienes que relacionarte bien con los demás. Luego tienes que hacer que tu visión sea contagiosa para que las personas se unan a ti porque con un equipo de una sola persona no puedes alcanzar la grandeza. Por eso hay que tener la capacidad de desarrollar y crear equipos. Esa es una habilidad de liderazgo muy importante. Obviamente debes valorar a las personas. Nunca agregas valor a personas que no valoras. No es así. No es así. Muchas veces puedes quitar valor a las personas. Una de las cosas que me desgarra el corazón hoy en día en el liderazgo es la división que causan los líderes. Los grandes líderes unen a sus amigos y dividen a sus enemigos. Eso es lo que hacen los líderes actuales. Dividen a sus amigos y unen a sus enemigos. Es horrible. La capacidad de formar un equipo es una buena habilidad. Pero el valor de valorar a las personas y la integridad es mucho mejor. Cuando estás evaluando a alguien para que esté en tu equipo tienes una gran visión, lo has proyectado y estás evaluando a alguien para que sea parte de ello y dicen lo que quieres escuchar, ¿cómo sabes si tienen valores y la integridad o simplemente son buenos diciendo las cosas correctas? Bueno, muchas personas son buenas diciendo las cosas correctas. Cuando incorporas a personas a tu equipo debes hacer dos o tres cosas. Los giras 360 grados. En otras palabras, tus mejores jugadores también hacen las entrevistas. 20 ojos ven mejor que dos. Les pides que salgan socialmente con ellos. Les pides que trabajen un poco con ellos. Luego reúnes a tu equipo y preguntas si esa persona es la opción adecuada para nosotros. Muchas veces me han dicho que alguien no encajaría bien con nuestro equipo. Probablemente los habría contratado, pero vieron cosas que yo no vi y me ayudaron a no cometer un error. Por eso, creo que la colaboración es esencial en la contratación. Cuando tienes una empresa, es normal que muchas personas salgan y entren todo el tiempo. La pregunta no es si las personas entran. Es como una puerta giratoria hasta cierto punto. La cuestión no es cuánto, sino quién entra y quién sale. Bien. Si entran ocho o nueve personas y salen dos o tres es un día feliz. Bien. Exactamente. Pero si entran dos y tres y salen ocho y nueve debes saber por qué sucedió eso. Pasemos a tu pregunta porque fue excelente. Sí, lo siento. Voy a decir algo más. Cuando comencé hace más de 50 años como líder, todo lo que tenía que hacer era ver más de lo que veían los demás. Lo único que los grandes líderes tienen en común es que ven más que los demás. ven un panorama mucho más amplio. Cuando empecé, si podías ver el panorama general, podías liderar y resolver. Eso no se puede hacer en la actualidad. Hoy en día, no solo hay que ver más de lo que otros ven, sino que hay que ver antes de lo que los demás ven. debido a las redes sociales. Y todo antes se empieza a sustituir antes. Eso es un enorme... Bueno, significa que funciona. Hay que girar rápidamente. Tienes que poder adaptarte rápido. Tienes que estar constantemente consciente de los cambios que te rodean. no tienes tiempo para darle seis meses de prueba a alguien. Le das... Le das seis días. Y eso sería todo. Suficiente con eso. La persona más rápida no gana la carrera. Es la persona que empieza primero. La razón por la que obtuve mi carrera en liderazgo es porque en la década de 1980 no había ningún libro sobre liderazgo en las librerías. Ninguno. En 1985 es probable que hubiese un libro en las librerías sobre liderazgo de servicio escrito en 1940. No habría ningún libro sobre liderazgo. Todos los libros se trataban de gestión. Solo gestión. Peter Drucker era dueño del mundo. De hecho, él fue a mi mentor. Era una persona maravillosa. Las cosas empezaron a moverse tan rápido que las empresas ya no podían gestionarlo. A la gerencia le gusta que las cosas estén muy ordenadas, que tengan un ritmo parejo y que no se muevan mucho. Bueno, liderazgo prospera con el cambio y el movimiento. Así sucede. La razón por la que los libros sobre liderazgo empezaron a llegar a las librerías fue porque no se podía gestionar. No puedes gestionar la velocidad, tienes que liderarla. me di cuenta de eso y fui la primera persona en hacerlo. Recuerda que ser primero es mejor que ser rápido. Fui la primera persona en hacerlo. Escribí el libro llamado Desarrolle el líder que está en usted. Ese libro trata sobre el hecho de que tú hasta ese momento pensaba que todos éramos un líder nato. Cuando nacías lo eras o no. Entonces dije que eso no era cierto, que había habilidades de liderazgo que puedes aprender, puedes desarrollarte como líder. Entra el mundo del liderazgo básicamente con el tema de que uno puede desarrollarse como líder. Y mis libros fueron una locura porque nadie había leído nada de eso, nada al respecto. Todos se dan cuenta muy rápidamente de lo que está sucediendo. Ya sea algo bueno, malo, hermoso o feo, no importa. Están conscientes de ello. Como líder debes estar preparado para moverte y girar rápidamente. Debes ser muy ágil. La agilidad es una gran fortaleza de un líder. Leí en Harvard Business Research que si tienes un título universitario solo tiene una duración de cinco años y se acabó. Cinco años. Si no te adaptas, cambias y mueves, te quedarás atrás muy rápidamente. ese es un gran cambio. Es como un partido de béisbol o fútbol, cualquier deporte. El fútbol es un juego, pero no todos los juegos son iguales. Es el mismo deporte, pero cada juego es diferente. Lo mismo ocurre con el liderazgo. Sigue siendo lo mismo. Sigo enseñando sobre ello después de todo este tiempo, pero mucho de eso ha cambiado. cuando comencé, si tenías una posición de liderazgo eras un líder. Eso era importante. Si eras el jefe, te considerabas el líder hoy en día. El liderazgo posicional apenas tiene importancia para poder liderar a otros. Ese tipo de cosas cambian todo el tiempo. Podría seguir hablando de eso para siempre. Esta es una conversación que no puedes parar. Me encanta, me encanta. Tengo curiosidad y voy a hacer una pregunta de dos partes. ¿Cuál es el mayor error que cometen los líderes actuales con los cambios que están sucediendo en Internet, en la sociedad, la cultura y la política? ¿Cuál es el mayor error que cometen los líderes hoy? Y la segunda parte es, ¿qué es lo más importante que se ha perdido en los líderes en los últimos cinco años por no seguir sus propios consejos? El mayor error que cometen los líderes es liderar por suposiciones. Suponen que saben dónde están las personas, pero no es así. La suposición es la madre de todos los errores en el liderazgo porque si asumo que sé dónde estás, te guiaré de una manera que no te ayudará en absoluto. De hecho, siempre les digo a los líderes que deben encontrar a las personas antes de liderarlas. No empieces liderando a las personas, debes encontrarlas primero. Hacer preguntas es la manera de vencer y derrotar las suposiciones. Cuando hago preguntas, te encuentro de dónde estás. Cuando sepa dónde estás, podré guiarte bien a donde quiero que vayas. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Y cuál es el mayor error que has cometido como líder en los últimos cinco años por no seguir tus propios consejos? ¿Alguna oportunidad que perdiste por no ser más flexible o te adaptaste? Sí. Me dan muchas oportunidades y eso es algo que me impulsa porque me resultan muy atractivas debido a que tengo tantas. No puedo decir que sí a todo, por lo que ha habido un par de ocasiones en las que tuve la oportunidad de hacer algo que, viéndolo desde otra retrospectiva, habría tenido una buena recompensa que me habría ayudado a ayudar mucho más a personas, pero no tenía suficiente espacio para ello. Tenía demasiadas cosas que hacer, entonces supe que estaba perdiendo solo con el tiempo. Me di cuenta cuánto, cuánto estaba perdiendo realmente. Bien, entiendo. Cinco años después, te das cuenta que eso no fue una pérdida pequeña, fue algo grande, ¿sabes? Bien, una gran pérdida, sí. Sí. Creo que cuando las personas tienen mucho éxito, el mayor desafío no son las cosas que hacer, son, son las cosas que no hay que hacer. Lo que perdí no es el hecho de que no estaba consciente de ello, de esta situación, sino el hecho de que simplemente no pude lograrlo. Por ejemplo, cuando llegas a una determinada etapa de crecimiento, desarrollo y éxito, aún puedes crecer, pero es muy incremental. Si puedes acompañar a alguien más y asociarte con ellos, puedes explotar el potencial. me perdí algunas oportunidades en las que podría haber participado y que habrían ayudado a explotar de manera positiva, pero no tenía suficiente tiempo para lograrlo porque seguía construyéndome. Si pudiera regresar, cambiaría algunas de esas cosas. Claro. Escribiste este libro por el que estoy emocionado de leer, Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación. Quiero que todos busquen el libro 16 LAWSOF comunicación.com Si usan el código de promoción LUIS al finalizar la compra, obtendrán un envío gratis y un descuento. Asegúrense de comprobarlo y leer todo lo que ofrece este exitoso libro. Nuevamente, has estado estudiando liderazgo y comunicación durante mucho tiempo. Lo has estado enseñando y aplicando. ¿Cuál es tu mayor fortaleza de liderazgo y de comunicación basada en todos los principios que compartes y cuál sigues trabajando más? Oh, bueno. Mi mayor fortaleza de liderazgo es que tengo la capacidad de proyectar una visión de la que las personas quieren ser parte. ¿Cómo haces eso también? ¿Puedes darnos más detalles? Si hablas con alguien de tu equipo, ¿puedes decir que se te ocurrió una idea? Eso se me da mejor ahora que en el pasado. Empecemos por eso. En parte se debe a quién soy ahora. Por ejemplo, comencé una empresa de coaching hace 11 años y durante 20 años las personas me decían que debía tener una empresa así porque entrenaba y asesoraba a muchas personas. Sentía que no necesitaba más cosas. Ya estaba lo suficientemente ocupado con todo. Entonces, hace 11 años decidí iniciar y ahora es la empresa de coaching más grande del mundo. Contamos con más de 50.000 entrenadores en 172 países. Es un éxito. Gran parte de esa visión de crecimiento, selección y de atraer gente se debe a que he estado en el mundo de liderazgo durante 40 años. Tienes una reputación, claro. Ya era un producto probado. Las personas no se preguntaban si debían seguirme. Seguramente pensaban, puedo usar su nombre, ser emprendedor y entrenador y ese nombre me abrirá puertas. Estaré muy bien con esa situación. Parte de esa capacidad de contagiar la visión atrae el éxito. Cuanto más éxito tienes, eso mismo atrae a las personas. Así que, en el liderazgo probablemente se proyecte una visión. En la comunicación creo que mi mayor fortaleza es que puedo conectarme con las personas cuando hablo con ellas. El libro trata mucho sobre cómo te conectas con los demás. De hecho, una de las 16 leyes es la ley de conexión que dice que los comunicadores saben que lo importante es la audiencia, bien, de las personas. Es lo que importa. Por eso, cuando las personas me preguntan cómo ser un buen comunicador y me piden consejos, les digo lo siguiente, que tienen que superarse a sí mismos porque finalmente no se trata de ellos. Eso es difícil para un orador o principiante porque al inicio aún no es bueno, no han practicado lo suficiente. Están nerviosos, quieren hacer un buen trabajo y agradarle a las personas y cuentan con un chiste y quieren que los demás se rían. Por eso, están muy consumidos, hablan, pero todos están concentrados en sí mismos y no se pueden conectar con las personas si piensan en sí mismos. Es algo que requiere tiempo, pero en el momento en que lo superas, el nerviosismo de hablar desaparece porque ya no se preocupan por agradarles a los demás. Si el público les va a aplaudir o se tomarán notas, todo eso se trata de uno mismo, bien, en lugar de centrarse, enfocarse en lo importante. Cuando salió el libro, hicimos un video sobre las 16 leyes. Hablé con los productores e insistí en que los videos comenzaran conmigo sentado en el público, no en el escenario. Al inicio del video, estoy sentado en un auditorio y soy el único. Comienzo diciendo, en unos momentos el auditorio estará lleno de personas. Todo se trata de las personas y de mi capacidad para conectarme con ellas, entenderlas y ponerlas en primer lugar. Luego subo al escenario, pero no haces eso hasta que hayas pensado en la audiencia. Se trata siempre de los demás. Son lo primordial. He hecho muchas cosas divertidas porque sigo creciendo, creando, y desarrollando. Me encanta todo el proceso y todavía estoy aprendiendo mucho. Una vez tomamos en cuenta una idea de un tipo en Nashville, por supuesto que tenía una compañía de escritores, muy exitosa, pero vino a mí y yo ni siquiera sabía de él. Me dijo que había leído mis libros y aprendió a construir su empresa cuando los leyó hace 20 años. Me dijo que debería escribir canciones basadas en mis libros y nunca antes había pensado en eso. Me encanta escribir poemas a mis nietos y a mis hijos. Cada cumpleaños les escribo un poema a ellos. Escribo algo la noche anterior y lo envío a las 3.30 de la mañana a su celular para que cuando despierten tengan un mensaje de papá. Por eso me encanta escribir poemas, pero nunca escribí canciones, pero me encantaría probarlo. Así que fui a Nashville y entré al estudio con escritores increíbles. Eran tipos que escribían canciones número uno para todas las estrellas de Country. Estaba en desventaja, no sabía nada y ellos eran expertos en eso. Una de las cosas que enseño es que si eres el líder de la clase, estás en la clase equivocada. Sal de ese lugar, no deberías estar ahí. Si eres el líder de la clase, solo hablas de lo que haces y no aprendes nada. Por eso siempre me ha gustado estar rodeado de personas que son mejores, más rápidas e inteligentes que yo. Esto era importante entre al estudio, los vi y aprendí de ellos. Empezamos a escribir canciones. Una de las canciones que escribimos de las 16 leyes de la comunicación es la canción Get Off Myself. El coro dice, tengo que conocerme a mí mismo para ser yo mismo. Tengo que ser yo mismo para encontrarme a mí mismo. Tengo que encontrarme a mí mismo para mejorarme. Tengo que mejorar para superarme a mí mismo. Tengo que superarme para poder entregarme a ti. La canción ya salió. Cualquier persona de tu audiencia puede escucharla donde sea que escuchen música. ¿En Spotify? Consiguen... Podremos escucharla en Spotify. Oh, sí. Get Off Myself. Y para mi libro, hoy es importante. Escribí una canción que se llama Day by Day. Las dos canciones ya fueron publicadas y les está yendo muy bien. Dios mío, todo es genial. El próximo mes saldrá otra sobre a veces se gana, a veces se aprende. Y me lo estoy pasando genial. Me encanta. Me estoy divirtiendo. ¿También cantas? No, para nada. Tienes que cantar la próxima vez, John. No lo creo. Saque esa voz profunda. Tenemos que escucharla. Sí, sí, la voz profunda. La voz grave es mejor para hablar que para cantar, créeme. Pero es muy divertido y espero que lo entiendan. Es muy divertido. Estoy haciendo un álbum completo. Estoy publicando una canción aproximadamente cada dos meses durante todo el año. Va a ser divertido. Es inspirador. Acabas de compartir uno de los mejores consejos que escuché hace siete u ocho años cuando estaba en el sofá de mi hermana. Una de las cosas que hice fue encontrar un mentor que era un gran orador público. Iba a campus universitario de todo el país. Ese era su trabajo. Cuando lo conocí, pensaba que no iba a poder hablar frente a tres personas sin tartamudear, tropezar, olvidar lo que quería decir y sentirme insignificante. Me dijo que me uniera a dos masters. Ir todas las semanas y ponerme en situaciones incómodas hasta mejorar. Seguí ese plan. Fui a dos masters todas las semanas durante un año. Los primeros meses fueron horribles. No podía mirar a nadie a los ojos. No podía pararme detrás de un podio. Oh, sí. No podía leer mis discursos. Fue humillante. Vergonzoso y sudaba todo el tiempo. No fue divertido. Pero la única forma en la que podía convertirme en un mejor comunicador era practicar para sentirme incómodo. Sí, bien. Después de siete años comencé a construir una marca. Comencé a tener éxito en los negocios desde antes que comenzara este podcast. Comencé a hablar en talleres y escenarios más grandes. Por supuesto. Hice eso por siete u ocho años. Me hizo más, más grande y comencé a ganar más dinero como orador y muchas otras cosas diferentes. Después de siete años todavía me ponía nervioso un día antes de hablar. Todavía sentía ansiedad y estrés. Llamé a uno de mis entrenadores aproximadamente una hora antes de un discurso y le dije que tenía que hablar frente a miles de personas aunque no era un gran evento. Era algo bueno para mí. Recuerdo que llamé y le pregunté por qué me sentía tan inseguro y nervioso. Me dijo exactamente lo que tú dijiste. Por eso creo que es un gran consejo. Dijo, estás demasiado concentrado en ti mismo, en tu apariencia y en tratar de lucir bien. Deja de preocuparte por ti y concentrarte en tu audiencia. Es posible que olvides el chiste que querías decir, tal vez te caigas, pero no es importante mientras estés sirviendo a los demás. Eso es lo que importa. He adoptado ese enfoque durante los últimos cinco años y los nervios han desaparecido casi por completo. Me siento relajado porque sé que no voy a ser perfecto, pero mientras esté en servicio, eso es lo que importa. Estoy muy agradecido de que sea tu consejo al entrenar a la persona sobre cómo comunicarse, especialmente en el escenario. Por supuesto, es una gran historia. Esto es muy útil para las personas que están escuchando porque en el momento en que superan el 90% de su miedo escénico, sus nervios, todo desaparecerá porque están concentrados en otras personas. Gracias por contar esa historia. Creo que puede ser muy útil para muchas personas. Tuviste un buen entrenador en esa situación. Sí. Me había formado para ser orador y aprendí las habilidades. Aprendí a comunicarme efectivamente. Aprendí variedad vocal y otras habilidades, pero la capacidad de no centrarme en mí mismo era la que me estaba frenando. Todavía puedo crecer de muchas maneras como comunicador en el escenario, pero ese fue el que más me estaba dañando. Tengo un par de preguntas finales si te parece bien, John. Podría hablar durante horas, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. No, no, está bien. Tenemos que reunirnos en persona cuando regreses. Oh, sí, dímelo. Quiero asegurarme de que todos compren tu libro, 16LAWSOFCommunication.com. Entren a esa página y usen el código LUIS. Van a tener envío gratis y un descuento. Estoy seguro de que también hay otros beneficios y bonificaciones. Asegúrense de comprobarlo. Dejaremos todos los links en las notas del programa y la descripción también. Si están mirando y escuchando y buscan convertirse en un mejor ser humano que trata de ser un mejor comunicador, de escuchar a las personas, comprender lo que quieren, cuáles son sus desafíos, con que luchan en silencio y públicamente y tener una mejor comprensión de los demás, cuando te dominas a ti mismo, puedes comprender mejor a los demás. Totalmente. la habilidad de involucrarse es una parte poderosa de la comunicación. Sé que se trata mucho de que las personas acepten tu visión como ser humano y que confíen en ti en ese proceso de comunicación. Recomiendo mucho que compren algunas copias de las 16 leyes de la comunicación y las regales a tus amigos. No sé cuántos libros dijiste que tienes, 84, 85 libros, pero todos son increíbles. Por eso quiero que las personas se aseguren de comprarlo. Obviamente, 21 leyes irrefutables de liderazgo es uno de tus libros más vendidos. Las personas pueden comprar ese y todos los demás libros que hay disponibles en cualquier aeropuerto que vayan. Verán estantes de tus libros por todas partes. Asegúrense de comprar un par y dárselo a sus amigos. Siempre obtendrán valor de las lecciones del inspirador John Maxwell. Esta es una pregunta que les hago todos al final, John. Se llama las tres verdades. Es una pregunta hipotética y me gustaría que imaginaras que luego de vivir todo el tiempo que quieras y es una vida hermosa, saludable, rica, llena de amigos, familiares e impacto y todos los sueños que tengas se hicieron realidad. Faltan muchos años para que llegue tu último día, pero por alguna razón en este escenario hipotético todos los libros, todo el contenido, esta entrevista y todos los discursos que has dado desaparecen. No se van a encontrar en esta tierra y no tendremos acceso a tu contenido ni a todas tus palabras y tu sabiduría. pero en ese último día podrías dejar tres verdades al mundo y nosotros podremos usar esas tres verdades. Son lecciones que dejarías atrás ya que no tendríamos acceso a tu contenido o información. ¿Cuáles serían para ti esas tres verdades? Es una gran pregunta. Bueno, siento que es una pregunta personal. Soy una persona de fe. Una de esas verdades sería el hecho de que Dios ama a las personas y a través de su hijo Jesús le encantaría que tuvieran una relación con él. Eso es lo que yo llamaría la verdad de la fe eterna. La segunda es que la plenitud se obtiene a través de una vida significativa. lo que se debe hacer es preocuparse por los demás, ayudarlos y poner a los demás en primer lugar. Creo que de ahí surge el verdadero significado, propósito y realización. La tercera verdad es que nunca dejen de crecer. Tuve un mentor que tenía poco más de 30 años y que una vez me dijo, John, el crecimiento es felicidad. Cuando creces simplemente eres feliz. Creo que eso es cierto. Tengo 76 años y sigo creciendo. Todavía estoy aprendiendo. Sigo haciendo preguntas, sigo leyendo, todavía tengo curiosidad. Cuando era joven, un mentor me preguntó cuál era mi plan de crecimiento personal y le dije que no tenía uno. No sabía que se suponía que debía tener uno. Nadie me dijo nunca que debería tenerlo. Me dijo grandes palabras. John, el crecimiento no es automático. Si mejoras, tienes que ser intencional. Envejecer es automático. Mejorar no lo es. Así que, mi consejo sería que sigan creciendo. Sigue aprendiendo. Nunca pierdas la pasión o el deseo. De hecho, a mis 76 años mi capacidad de crecimiento es mayor que la de los 26 años porque llevo haciéndolo toda una vida. Aprendo más rápido y mejor en la actualidad que antes porque he desarrollado una increíble capacidad de crecimiento a lo largo de los años. Wow. Tienes muchos libros geniales, pero me encanta que seas un ávido lector y probablemente hayas leído un montón de libros a lo largo de tu vida. Tengo curiosidad por saber si podrías recomendar tres libros para ayudar a las personas, inspirarlas, ayudarles con el crecimiento y mejorar cualquier aspecto de sus vidas. ¿Cuáles serían esos tres libros? Uno de ellos es un libro grande. Es un libro así de enorme. Lo siento, probablemente sean 700 páginas, pero leo todo lo que escribe Doris Keane's Goodwin. Es una historiadora que ama el liderazgo. Escribió un libro llamado Equipo de Rivales que trata sobre Abraham Lincoln. La película llamada Lincoln que fue tan popular estaba basada en su libro Equipo de Rivales. Bien, interesante. Su libro fue el que estimuló eso y fue el catalizador. La razón por la que me gustaría que lo leyeran es un libro grueso, pero vale la pena leerlo. Pueden convertirlo en un proyecto de verano. Leo 15 páginas al día, las marco y con eso es suficiente por el día. Haces eso durante un par de meses hasta que lo terminas finalmente. La razón por la que me gustaría que leyeran ese libro es porque estamos muy divididos en nuestro país. Estoy muy triste por el liderazgo, pero tenemos líderes que construyen su elección sobre la base de dividir al pueblo y eso es en ambos partidos. Los grandes líderes unen a sus amigos y dividen a sus enemigos. Los líderes que tenemos hoy dividen a sus amigos y unen a sus enemigos. Es patético. Cualquiera que entiende el liderazgo se entristece mucho al verlo. Cuando ves a Abraham Lincoln, su gabinete estaba formado por personas que compitieron contra él por la presidencia y que lo odiaban. Seward lo llamó gorila, lo odiaban. dijo que la guerra civil era muy importante para nuestro país. Tenía que tener las mejores mentes en la sala sin importar si estaban políticamente en su equipo o no. Eso fue importante. Es necesario leerlo porque necesitamos desesperadamente a Abraham Lincoln. Necesitamos desesperadamente que alguien venga y una a las personas. Él tomó un país dividido, la guerra civil y lo volvió a unir. Ahora tomamos un país unido y tratamos de dividirlo. Es muy triste. Bien, otro libro que recomendaría a todo el mundo es el libro clásico Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas de Dale Carnegie. Este libro fue escrito hace 60 años, pero es la Biblia de las relaciones. Lees ese libro y puedes desarrollar una relación. Lo leí por primera vez cuando estaba en séptimo grado. Mi padre nos pagaba por leer libros. Me encanta eso. Sí. Mientras todos mis amigos recibían mesada por hacer las tareas del hogar. De hecho, fui con mi papá y le dije que todos mis amigos recibían dinero por hacer las tareas del hogar. Me pareció una buena idea, pero él dijo que eso era terrible. Me dijo, haces las tareas del hogar porque eres parte de la familia y yo no te pago para que seas parte de la familia. Dios mío. Interesante. Cuando naciste ya le debías a tu madre nueve meses de alojamiento de comida. ¿Por qué querría pagarte para que saques la basura a menos que quiera que crezcas siendo un basurero? Le dije que ponía mi dinero donde estaban mis valores. Ahí aprendí sobre los valores realmente. A partir del séptimo grado nos pagaban por leer libros. Mi padre y leímos libros. Cuando me gradué de la secundaria estaba muy por delante de mis compañeros porque me alimentaba y leía libros. No lo digo por presumir. Lo que mi papá pagaba por el libro es lo que nos pagaba nosotros por leerlo. Eso es bueno. Y eso, nuestras conversaciones en la mesa eran sobre los libros que estábamos leyendo. Es hermoso. Era importante. Me encanta. Creo que eso es genial. Hay un libro que leí hace un par de años y que creo que es muy bueno. He leído muchos, pero James Clare escribió un libro llamado Hábitos Atómicos. Sí, es un tipo de Columbus. Sí, lo es. De hecho, estaré con él muy pronto. Es un tipo fantástico. La capacidad de desarrollar buenos hábitos es clave para el éxito de las personas. Es indiscutible. He leído varios libros sobre hábitos, pero no hay ningún libro como Hábitos Atómicos, la investigación que ha realizado y la experiencia que ha tenido con las personas que ha llevado a través de sus hábitos, educación, etc. Sí, es importante. Ahora estoy empezando a sonar como la cámara de comercio. Me encanta, John. Agradezco estas recomendaciones y recomiendo a todos que compren estos libros. Tengo una pregunta para ti nuevamente. Ojalá hagamos más entrevistas en el futuro, pero esta es la pregunta final por el momento. Antes de hacer la pregunta quiero reconocerte por un momento, John, por ser un increíble y humilde servidor a la humanidad, sobre cómo mejorar la calidad de sus vidas, sobre cómo ser mejores líderes para ellos mismos, sus amigos, sus familias, sus relaciones, sus carreras y sus negocios, por constantemente presentarte y servir. Te reconozco por tu coherencia, tu nivel de servicio y compromiso con las personas. creo que una de las mejores cosas que alguien puede hacer es presentarse y servir a otras personas con sus habilidades y destrezas. Tú lo haces de manera única, es inspirador y divertido verlo, estoy agradecido, me alegra que hayamos tenido esta conversación, espero que podamos hacer mucho más, tal vez vaya a jugar golf contigo alguna vez, tengo que comprar algunos palos nuevos, me has inspirado a conseguir algunos palos para poder jugar golf en algún momento. Lo haremos, lo haremos, lo prometo. O eso lo haremos, lo prometo. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? No creo que las personas determinen la grandeza, creo que la historia determina la grandeza. La grandeza dura más allá de la vida de la persona y cuanto más tiempo ha pasado, más importantes son. No se desvanece porque fue tan importante aquello a lo que dieron su vida y por quien dieron su vida. Un legado no es lo que dejas a las personas, es lo que dejas en las personas. los grandes dejan algo en las personas, el espíritu que habita en ellas. Y realmente no importa dónde estén, quienes sean, están influenciados por esa persona. Nelson, Nelson Mandila fue un gran líder y fue un gran hombre. he estado en Robben, Iceland. Fui con una periodista y un compañero de prisión de Nelson Mandila. Esto fue durante medio día. Lo conocía bien y quería que me contara historias. En la isla llegamos a una celda, su celda era pequeña, era una celda muy concreta y desnuda con una pequeña alfombra en el suelo. Le pregunté a la periodista si podía pasar un tiempo a solas en la celda y le pedí que cerrara la puerta. Me acosté en su colchoneta y me asomé en los barrotes por una ventanita donde se veía un campo de recreo. Era eso. No pasé mucho tiempo allí, tal vez 15 minutos, simplemente reflexionando y pensando en este hombre. Salí, la periodista estaba ansiosa y me preguntó qué había pasado. Le dije, bueno, solo quería estar donde él estaba. Pasó 27 años allí, quería ponerme en su lugar. No es algo que pueda hacer, pero quise hacerlo por unos minutos. Me preguntó mi conclusión, la miré y le dije, mi conclusión es que no se puede encarcelar la grandeza. Eso es algo imposible de hacer. No puedes encarcelarlo, Luis. La grandeza es la grandeza, saldrá. No puedes encerrarlo. Está destinado a marcar una diferencia para las personas. No se puede encerrar a los grandes. no puedes encontrarlos. Nacieron por una razón y para marcar la diferencia en la vida de las personas. Es la verdad. Para mí, la grandeza perdura. El estrellato se desvanece. Debes asegurarte de dejar algo en las personas, no solo algo para las personas. no quieres resaltar toda la página, solo quieres resaltar los conceptos que importan. Volvamos a las manos por un segundo porque dijiste que había 400 videos, creo que investigaron en Shark Tank. 495 lanzamientos. Y uno de los factores principales era saludar al entrar o al subirse. Y uno de los factores